Y a no perder la alegría, a nunca perder la alegría, con mucha gente y con los rucos bajitos de su... Siempre revoloteando por ahí, siempre revoloteando. A menudo los hijos Se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano cuanto haya su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada ocasión. No, no. No, no. No, no. Lo que puede impedir que sufra. Que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan. Ah, Dios mío, deja ya de joder con la pelota Ay, niño, que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Sí se toca Todo se toca